youtuberos acá tenemos varios elementos y con estos elementos hemos logrado crear una miniatura para youtube y también hemos añadido un texto con un contorno negro y es muy fácil de hacer con photoshop online que aparece de esta forma y con la barra de navegación acomodamos photoshop online a la pantalla del monitor para crear nuestra primera miniatura para youtube tenemos que crear un lienzo nuevo y se hace presionando en archivo nuevo y en la ventana que aparece ahora en anchura ponemos 800 y en altura ponemos 500 y de fondo vamos a elegir la opción transparente y damos un clic en crear y ya tenemos nuestro lienzo para crear nuestra primera miniatura si a usted le aparece este candado pulsamos sobre él y lo quitamos y así podemos trabajar tranquilamente sobre la imagen ahora para crear nuestra primera caricatura vamos a usar estas imágenes y para añadirlas dentro de photoshop online damos un clic en archivo y como vemos estas imágenes no tienen fondo ni nada detrás y se llaman imágenes png destacamos las imágenes damos un clic en abrir y aparecen dentro de photoshop online pulsamos sobre la herramienta selección rectangular destacamos la imagen damos un clic en editar y copiamos la imagen ahora vamos al nuevo proyecto que hemos creado al iniciar ahora vamos al proyecto que hemos creado al iniciar damos un clic en editar y pegamos la imagen y con la herramienta mover la ajustamos al lienzo ahora vamos a la otra imagen y con la herramienta selección rectangular destacamos la imagen damos un clic en editar copiamos la imagen y vamos al nuevo proyecto presionamos en editar pegamos la imagen y ahora esta imagen debemos acomodarla al cuadro vacío del escritorio del dibujante y es sencillo de hacer presionamos en editar buscamos transformación libre y desde los puntos de recortes giramos y arrastramos la imagen hasta aquí y para reacomodar la imagen presionamos en editar ahora damos un clic en transformar y filtro de distorsión y desde estos puntos de recorte comenzamos a adaptar la imagen a los distintos puntos del espacio vacío que tiene el escritorio del dibujante y como vemos es muy sencillo de hacer en realidad esto se convierte casi en un juego por lo fácil de hacer como la imagen que estamos editando está encima del tablero la vamos a poner detrás del escritorio teniendo destacada la imagen de youtube en la ventana capa la arrastramos y la ponemos debajo y ya tenemos al dibujante editando la miniatura para youtube para este ejemplo ahora si deseamos que la imagen tenga un fondo blanco presionamos sobre la pestaña capas buscamos y presionamos sobre la pestaña acoplar imagen y ya tenemos un fondo blanco para la caricatura ahora lo más importante es poner un título presionamos sobre la herramienta texto presionamos sobre este color y en la ventana que aparece ahora presionamos sobre el color amarillo para este ejemplo y damos un clic en ok para salir de aquí ponemos el cursor aquí y escribimos un texto ahora si deseamos añadir un contorno negro sobre el texto como el que vemos aquí es muy sencillo de hacer estando destacado el título en la ventana capas presionamos en esta parte aparece esta ventana en donde pulsamos en opciones de fusión y en la ventana que aparece ahora presionamos sobre trazo y aparece esta palomita nuevamente destacamos el costado y para el ejemplo recomendamos estas dimensiones y ya tenemos un contorno negro sobre el texto y para salir de aquí damos un clic en ok para guardar la imagen damos un clic en archivo presionamos en exportar como y para el ejemplo damos un clic en formato png que es el más liviano de todos y en la ventana que aparece ahora damos un clic en guardar y si usted está usando el navegador google chrome en este lugar aparecerá la imagen que hemos editado como usted puede ver es muy fácil de editar imágenes con photoshop online si usted sigue paso a paso en este tutorial así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla youtube te avisará sobre los nuevos vídeos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para encontrar photoshop online y este link para aprender cómo se usa la herramienta clonar de photoshop online y este link para aprender cómo se hace una esfera de cristal con photoshop y este link para saber cómo escribir alrededor de una imagen con photoshop